Hoy en día el Chagas pasó a ser una enfermedad básicamente importante porque se transmite de la mamá a su bebé. Es muy importante que nosotros pensemos en Chagas en todas las mujeres en edad fértil. Vino a la charla y sí, después hice el tratamiento. Y después terminé el tratamiento y bueno, después de vuelta quedé embarazada de mi hija. Y a ellas igual hicieron el análisis, igual dio negativo. Hice el tratamiento de Chagas acá en Cucuyú. Cuando fueron a hacer los laboratorios por los hornos, me fue bien con el tratamiento. Les recomiendo que hagan, es muy, para seguir adelante en la vida, para no estar, más que todo por los chicos. Por suerte yo no contagié a ninguna. Nosotros tenemos que evitar la transmisión de la madre al hijo y el Chagas congénito. Con lo cual tener la pesquisa de la madre y poder captar al niño, ni bien nace, es hacer el diagnóstico oportuno y alrededor del 100% de los niños que reciben tratamiento etiológico para Chagas en los primeros años de vida, se curan de su enfermedad de Chagas.